qué pasó padrino cómo estás oye que discúlpame carlitos sí una disculpa padrino sí ya sé que no te debo decir carlitos cuando te llamo que te debo decir padrino ya lo sé padrino se me fue hoy padrino hoy nada más para decirte échame la mano padrino para irme para allá de españa con quito si padre lo que pasa es que esta pinche ya me tiene hasta la madre padrino ya padres a amparo tras amparo y le vale más ella saca sus vídeos saca los audios saca todo me está mismo está hinchando las pelotas para mí como le hago causa ya le dijimos al juez el juez ya sacó un amparo y le dijo no puedes hacer la hora de esa chingadera que hace esa puta madre que hace a no y ahora lo hace de su casa porque no lo hace con recursos del gobierno no a mí se me valía madre pero tú sabes cómo nos gastamos de pinche dinero en viejas para que te cuento pero bueno ese no es el punto el punto es padrino que me han estado abandonando cada uno de los que estaban conmigo yo era poderoso bueno soy poderoso porque tengo mucho muchas agallas yo dije voy a dar la vida por esto yo no voy de méxico bueno eso les dije eso les dije pero si me quiero ir padrino ayúdame por favor desde la quito y la quito que me ayude de tenés preciso salir de aquí del país donde yo tengo miedo de hecho yo tengo aquí mi credencial la traigo de frente para que la gente vea y me conozca y que sepa que yo no escondo nada yo no escondo ni madre soy yo soy un hombre hecho y derecho y de agallas y soy de huevos tú sabes padrino pero ayer si se pasó hoy me sacó los audios y me sacó las conversaciones con lencho hoy sí con len sí padre no lorencio y yo no nos llevamos poca madre nos llamamos de huevos el niño de huevos es un amigazo un tipazo pero ahora ya lo embarré también esta pinche vieja día con día me está si padrino me está alejando toda mi gente y yo necesito pedirte ayuda padrino dile a quito y me lanzó para allá porque ya no y con que pinche pretexto yo me lanzo que voy a ver otra vez al príncipe de la chingada hombre yo voy para allá sí porque todos todos me están abandonando padrino nadie me quiere tender la mano o sea todo padrino padrino o que la ching o esto no sé chema de todos me abandonan cómo estás quito buena tarde quito cómo estás bueno tardes aquí ya casi madrugadas allá hoy una disculpa por molestarte no le estaba comentando al padrino quito que tengo los huevos aquí en la garganta estoy aquí en méxico ya ves y todo el desmadre que está haciendo esta pinche vieja de campeche sí capete hasta la madre ya ya me sacó todo a la luz y hermanos a mis mis viejas del senado tenés que les pedíamos fotos te acuerdas era para que lo mitad a chula de esa vieja muy buena buena pachupón buena pachupón si no ella y las las que te mandé hace 15 días esas también buenas pachupón buenas pachupón y son cabrones son cabrón oye que quito una preguntita hoy ahí en tu depa tendrás una habitación libre sí está ocupada por la servidumbre duermen contigo o qué no cabrón ocupo irme de méxico unos días nada más en lo que sacamos otro amparo otro amparo del amparo del amparo sí sí quito porque ya me tienen pisando aquí los talones que ayer me sacaron lo de los mclarens y luego lo de lencho que más me duele llevarme una persona tan honorable entre las entre los pies cabrón vives que lorencio es una persona intachable jamás se ha prestado para algún alguna tropelía que yo le haya pedido eso jamás es que como sé que a lo mejor están grabando la llamada por eso le juego la mamada contigo que que tú procesamos pinche lorencio es más corrupto que nada el pinche billetote le vendí le aventamos 23 ya sabes sí oye quito entonces quería preguntarte si yo tomo el avión mañana y te caigo en tu bueno quito quito o que la chica ahorita vamos a ver bueno buenas noches cómo estás mi hermano mi brother cómo estás cómo estás cómo estás cómo estás y lo si lo oye habla alejandro no sí soy yo cómo estás y oye como nada más para pedirte un favor sote si hoy no sabrás de alguna casita en renta que esté muy escondida siga no 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 me quiero ir con murillo no seas cabrón no de ese tipo de casas no no ahorita no 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 me interesa una donde pueda moverme a gusto y todos me están cerrando la puerta acá ya me están pisando los trabajadores resulta resulta que ya nadie es mi amigo como todos los madrasos que les aventaba y ahora ya ninguno es mi amigo cabrón o sea pues hice mamar o cabrón tú sabes yo soy chingón cabrón yo soy chingón tú nada más dime ahorita tomo un no 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 tomo mi camioneta cabrón y otra te caigo bueno si no si no o que la ching otro cabrón tengo que salir de esta chingada más cómo estás mi querido y distinguido joaquín cómo estás buena noche habla tu amigo alejandro ramboreno cómo estás aquí molestándote mi teacher sé que casi casi vas a entrar al aire en tu programa pero nada más molestando te un pequeño detalle oye tu yate que tienes en eeuu me lo podrás prestar unos días si nada nada más unos días mi hermano porque necesito despejarme relajarme un rato como que se quemó se quemó pero tienes el otro el más grande pues también si no seas cabrón acuérdate yo te hice muchos favores cabrón cuántos verdaderos también te chingón como te llegó un mensaje de ciro ajá no pero igual ahorita yo te caí joaquín joaquín otro camión vamos a marcar el otro oye un chingo de amigos cabrón bueno cómo estás carlitos marín cómo estás de ti marín de lo pingueja jajaja cómo estás mi carlitos oye mi carlitos hoy una preguntita es un favorcito un favorcito mi hermano no tendrás una casa que así que nadie sepa cabrón donde donde armas tus horchatas con hombres ya sabemos carlitos que te gusta ya sabemos cabrón a ti las mujeres nunca te importaron ya ves a la gente que es chismosa hoy en una casita donde armes tus horchatas pero que me la prestes como que nadie sepa si no 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 tengo problemas con nadie no lo de la tach de jada ya de campecha que me hace a mí que soy un hombre de huevos cabrón de web bueno no soy un hombre valiente porque si digo de vos eres capaz de vivir conmigo no este soy un hombre valiente hombre alejandro ramboreno nunca se vence ante nadie con menos ante una pinche vieja cabrón soy macho soy muy macho yo cabrón pregúntale a las paclomas ahí nomás bueno oye nada más por unos días carlitos sí como tendrá una llamada de decir hijo aquí no 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 les contestes no 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 es importante no no es importante carlitos sin nada más de otro que este caso se me tiene que contestar cómo estás mi estimado dueño de los cines como que quien habla es que te estoy hablando del teléfono prohibido oye algún cine que tengas alejado si donde nadie vaya cosa lo quiero para hacer una fiesta temática va a durar como unos tres meses la fiesta pero no quiero que nadie se pasa a un cine que tengas lejos lejos donde nadie sepa que no va a ser temática la madre es así es temática sí con problemas no no tengo problema no estoy amparado no lo pasa que quiera pasar unas vacaciones y unas fiestas temáticas en algún cine de esos cines que si no te preocupes ajá te habló mi padrino a este bueno bueno o que al de proceso extensión 205 o si lo tengo directo acá sí buenas tardes señorita habla el señor alejandro ramboreno oiga una pregunta me puedes pasar bueno como que tienes prohibida las llamadas bueno me dejaron solo